Queridos amigos y fanáticos de la música, es un placer recibir en la Argentina a Agony, el artista español que llega para presentar su segundo disco. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de aterrizar aquí en Buenos Aires, en una tierra tan bonita. Bueno, dicho y hecho, aquí en Argentina estás promocionando Dicotomía. Desde Libertad, tu álbum debut, ahora nos presentás esta nueva etapa y tenemos que enterarnos, ¿no? ¿De qué va Dicotomía? ¿Por qué este nombre? Dicotomía es, bueno, significa literalmente una división en dos partes, ¿no? Algo que se encuentra y se enciende como opuesto. Y este es un álbum de música electrónica, un álbum visual también, cada canción lleva su propio vídeo. Y hay que descubrirlo, yo comienzo este álbum con mucha furia, pidiendo irme al infierno. A mí me han mandado al infierno muchas veces. Opa, me interesa esto, ¿cómo que te han enviado el infierno muchas veces? A ti nunca te han dicho, vete al infierno. Ah, sí, como vete al diablo. Eso, claro, a mí mucho. Y yo, ¿qué hice? Coger todo ese infierno y convertirlo en mi propio, como dicen aquí, boliche. Yo es una discoteca para celebrar con mucha luz y termino pidiendo irme al cielo. Este trabajo tiene una línea conceptual que ya venías presentando en tu música. Esto es como una ópera electrónica pop, ¿no? Es complejo, ¿eh? Tiene su punto teatral, pero nada que ver con... Digo, al final no deja de ser música pop electrónica, lo que yo le doy ahí mi puntito interpretativo a tope, ¿no? Bien, 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 sabroso. Y como lo trabajaste al disco, me hablás de esta dicotomía, pero más allá de esto de que por ahí te mandaban al diablo, que acá te dicen, andate a la M, ¿no? Algunos lo van a sacar, depende de la provincia, el país donde lo estés mirando. Esto lo has trabajado y lo has lanzado en tu música, pero también una dicotomía en cuanto a tu persona, ¿no? O a esto que querés mostrar como artista. Bueno, yo soy una dicotomía andante, siempre lo digo. Soy como una persona muy tranquila en mi día a día, super keep calm, ¿viste? Nice. Hablo siempre como muy bajito. Y en el escenario es como todo lo contrario, es como esa furia. Todo lo que no puedo hacer en mi día a día, porque no me nace, es como que cuando estoy en el escenario, cuando cojo un micro, nace algo dentro de mí diferente. Y me encanta. Y justo esto lo saco en dicotomía. Lo llevamos trabajando más de tres años, este álbum. Ha sido como muy mimado para que todo esté como en su sitio. Cada canción están entrelazadas entre ellas. Todo muy bien pensado. Y es un disco muy especial, pero que también yo destaco que tiene colores oscuros, ¿no? Tiene como un lado bastante tenue. Sí, bueno, dicen que el infierno es oscuro, pero yo te prometo que... Además, mira, esto fue algo muy curioso. Lo estaba presentando a Bebo, los amigos de Bebo. Y les dije, es muy oscuro el disco. Y cuando acabamos, todos me dijeron, hago, es súper luminoso. Dentro de esta oscuridad, que aparentemente oscuridad, hay mucha luz. Y eso es algo muy bonito de destacar en dicotomía. Wow, siempre me vino a la cabeza la frase esta de que conozco mi luz gracias a mi oscuridad, ¿no? Totalmente. ¿Nunca lo había escuchado? ¿Yo? No, pero es justo eso. Este es tu disco. Es justo eso, es justo eso. Vinilo y en disco también. Bien, tremendo. ¿Y ya está en las plataformas digitales para disfrutar? Claro, ya está en Spotify, Apple Music, YouTube, en todas partes está. Bueno, Agonay, abundancia, bendiciones por la música. Gracias por venir a visitarnos. Y bueno, vamos a invitar a toda la gente a escuchar tu nuevo disco. Claro, tienen que escucharlo, verlo también. Y ahí nos vemos también por mis redes sociales. Un besito.